Te quiero a morir, te lo dice Juan Heredia Siempre te soñaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al desear tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al temerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo Es viajar sin final A ti te canto